Hemos recibido una denuncia por parte de la directora de un hospital zonal del interior de nuestra provincia, en donde da cuenta del ingreso de un bebito, concretamente de un año y tres meses de edad, que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo y que al ser preguntada la mamá, que fue quien lo lleva al nosocomio, que estas respuestas no habrían convencido a la profesional médica y es por eso que decide formular la denuncia. Desde el Ministerio Público Fiscal estamos realizando todas las diligencias necesarias y con las primeras que hemos colectado nos permiten depositar la sospecha sobre la persona de la madre. ¿Esta persona está detenida, esta mujer, doctor? Sí, efectivamente, luego de obtener de manera precisa las conclusiones del médico forense, como así también un informe socioambiental que hemos realizado en el domicilio del grupo familiar, nos permiten presumir que sería la señora sobre la que hemos pedido, por supuesto, el pedido de detención. Doctora, ¿se puede conocer, por ejemplo, qué clase de golpes tenía esta criatura que fue sospecha inmediata de los profesionales médicos? Sí, claramente el niño presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y con distinto periodo de evolución, lo que nos indica que no todas fueron proferidas en el mismo día, es decir, presentaba lesiones anteriores. ¿Todos golpes? Sí, así es. En este socioambiental que usted está mencionando, doctora, ¿hubo puntos claves que determinaron que esta mujer podría llegar a ser violenta, por ejemplo? Sí, como siempre, la información que tratamos de colectar con todas las diligencias que ordenamos, nos pueden, en esta primera etapa de la investigación que es reciente, nos aproximan a considerar que sí, que estaríamos ante una madre desaprensiva con su hijito. Gracias.